Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez para hacer una recetita nueva. Ante todo, quiero saludaros a todos, que espero que estéis todos muy bien. Y nada, no me quiero entretener mucho. Daros muchas las gracias por todas las personas que me estáis siguiendo. Deciros que he contestado a muchas de las... yo creo que casi todas, que no me ha dejado nadie, que me habéis hecho comentarios, me gustan mucho vuestros comentarios, y que os suelo contestar a todos. Y si queréis alguna recetita nueva, decídmela, que yo os la hago. Pues bueno, no voy a dilatarme más. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil de hacer, y es una lubina a la sal. Lleva muy pocos ingredientes y es muy fácil de hacer, y muy económica, se puede hacer con otros pescados, pero hoy la vamos a hacer de lubina. Mirad por aquí los ingredientes que tengo, para que veáis que fácil es. Mirad, tenemos dos lubinas. Las lubinas las tenéis que pedir con las escamas, solamente que te la limpien las tripas. Todas bien limpitas, todas bien limpitas. Es lo único que tenéis que pedirle. Y lo que tenemos es la lubina. Sal gorda. Nosotros usamos aquí la sal del Janubio porque estamos en Lanzarote, pero la sal gorda desde cualquier sitio lo encontráis. Sal gorda. Este recipiente es para mezclar la sal gorda con clara de huevo. Tenemos dos claras de huevo batidas. Esto se le echa para que se le haga una buena corteza a lo que es la lubina. Os digo, estas lubinas son de 600 gramos, más o menos. Entonces llevan un kilo de sal, ¿vale? Y llevan 25 minutos de horno. Dependiendo el pescado que cojáis, de grande, pues lleva más sal o menos sal. Siempre dividir el doble de un pescado. Un kilo de lubina, dos kilos de sal, porque hay que ponerle por abajo y por arriba, ¿vale? Podéis usar dorada, podéis poner un chernes, una corvina, el pescado que queráis. Nosotros en este caso vamos a hacer la lubina a la sal. Y después vamos a poner de guarnición unas papitas folios, que se le llaman papas folios. Tengo aquí cuatro lavaditas, bien lavaditas. Se le va a poner papel de aluminio. Mirad, tengo aquí cortado. Os voy a enseñar cómo se hace. Papel de aluminio y también lleva una camita de sal en el fondo para ponerlas al horno. Estas llevan una cocción de 40 minutos. Entonces las vamos a hacer lo primero para meterlas al horno y después vamos a hacer la lubina, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la lioli, que eso es para después. Pero como todo eso lo vamos a ir haciendo, poco a poco tenéis que terminar de ver el vídeo para que veáis todos los pasos que hay. Si no, no os vais a enterar, ¿vale? Hay que terminar de ver el vídeo. Dejarme que voy preparando esto. Bueno, como he dicho, vamos a empezar primero con las papas. Yo tengo aquí un recipiente, pues es para cuatro patatas. Si cogeis más patatas, porque si hay más, cogeis un recipiente más grande. Se le pone un fondo de sal. Esta sal ya lleva la clara, por eso está un poquito más amarilla. Ahora cogemos una papa, una patatita, la envolvemos en papel de aluminio y se pone encima de la sal con lo que está envuelto boca abajo. Aparte, lisa hacia arriba. Ahora, no, esto no tiene más misterio. Es envolver la patata y colocarla en la sal. Mirad que fácil es. Súper rápido. Ahora, eso sí, son 40 minutos en el horno, ¿eh? Por eso lo vamos a poner primero antes que la lubina. Ya tenemos el horno precalentado a 200 grados. No importa que estén así ajustaditas, así. Y ahora esto ya lo metemos en el horno y que se vaya haciendo mientras que pegaramos la lubina. Bueno, pues como decía antes, en la pescadería os la limpian. Aunque veáis que está esto sin abrir, es que os la tienen que dejar así para que no le entre sal por ningún sitio. Y está limpia, está hueca entera. La han sacado toda la tripa por aquí. ¿Lo veis bien? ¿No? Así. Así, ¿ves? Tiene un agujero, está todo limpio. Que esté limpio y que no la abran, porque como la vamos a cubrir de sal, si se le mete sal dentro no hay quien lo coma. Entonces las cosas hay que prepararlas bien. Ahora vamos a preparar la sal. Mirad. Vamos a echar un kilo y medio de sal, porque la lubina pesa 500 gramos cada una. Y yo ya tengo sal preparada para la parte de abajo. Esto sería para la parte de arriba. Yo creo que con eso tengo yo bastante. Voy a echarle otro poquito más. Así. Y ahora le vamos a mezclar lo que es la clara del huevo. Esto diréis que ¿para qué? Pues esto es para que la sal se solifique, se haga una piedra y a la hora de sacar la lubina sale con piel y todo. Ya lo veréis luego cuando se saque del horno. Esto se mezcla muy bien. Aunque la sal es un poco húmeda, la sal gorda, pero esto le viene muy bien. Esto es para la parte de arriba. Y ya tenía mezclado otro tanto que se lo vamos a echar ahora en la parte de abajo. Y ya está. Te hemos puesto guantes porque como habéis visto que he tocado el pescado, ahora voy a echar la sal con la mano. Cuando tengáis que manipular alimento ponedos guantes, no usadla porque se tienen las uñas pintadas y todo. Voy a coger la otra sal. Mirad, ya tengo aquí preparado más sal. Esto es para el fondo. Ya está más amarilla porque lleva un ratito hecha. Entonces hay que cubrir bien el fondo de la bandeja donde van a ir la lubina. Esto es muy fácil de hacer. Mirad que sencillo es. Simplemente es tener el sal y el pescado. Este tamaño de la lubina en 25 minutos está hecho. De todas las maneras hay una prueba que se hace que es cuando está hecho ya os diré cuando salga del horno como se prueba para saber si está hecho o no. ¿Vale? Mirad. Bastante. Bien cubiertito todo. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es que ponemos la lubina. Vamos a poner una aquí y otra para aquí. Se puede hacer una lubina grande. Se puede hacer dorada. No sé, el pescado que os guste, el que tengáis por vuestra zona. Yo aquí y la lubina la hay por todas partes. Y ahora apretáis bien. Muy bien apretadita. Así. Mira, esa sale más amarilla porque está hecha de antes, pero... Y la colita se le deja afuera, ¿eh? La colita no se tapa. La colita no se tapa. Es apretarla bien porque con la clarita del huevo ella se hace después una roca, una piedra, la sal. y después a la hora de de quitar la sal sale mucho mejor. Intentar que quede todavía encubierta. Si os falta sal, pues hacéis más. A mí me viene justo, mira. ¿Ves? Si echáis las cantidades que yo os digo van a salir muy bien. La cabecita, la colita, fuera. Yo creo que está... Y esta está preparada para meterla ya al horno, según está. ¿Vale? 25 minutos. Hay que meterlo a 200 grados. Un horno los primeros se precalienta y después a 200 grados 25 minutos. Y ahora la vamos a meter. Bueno, pues ya la hemos sacado del horno. Mira el resultado. Esto está todo duro, está muy caliente y este es el resultado de qué tal. La prueba para saber si la alubina está hecha o el pescado está hecha, vamos a tirar de la colita y si la colita sale, por eso se deja afuera, ¿ves? es que el pescado está hecho. ¿Veis? ¿Lo veis? Ha salido la colita, entonces el pescado está hecho. Y ahora tenemos aquí una fuente. Vamos a... Con un cuchillo se empieza a cortar lo que es la... Por el lado lo que es la sal. Está hecha una roca porque eso la ha hecho lo que es la clara del huevo. Entonces esto lo levantamos. Vamos a ponerlo allí. ¿Veis cómo sale? Mirad cómo sale la alubina, enterita. Sale enterita. Entonces esto con unas patulitas nos ayudamos y la vamos a poner así. Esto sería la ración para un comensal. ¿Vale? Yo había preparado unas papas pero resulta que no se han podido poner. Así que les vamos a poner un poquito de perejil aquí para adornar lo que es el plato que queda así y esto lo podéis acompañar de lo que queráis de una ensalada de unas papitas cocidas de un... A mí al final se me han olvidado de meter el salón y entonces no pueden salir. Pero otro día os voy a dar la receta de esas papas cuando salgan bien. Y esto es mi... Digo, claro, esto es el problema del directo que resulta que he metido el pescado y la papa no. La papa había que me la he metido antes entonces no se me ha hecho. Pero bueno, el directo es así. Aquí os presento mi lubinita a la sal espero que os funcione bien y que os vaya muy bien haciéndola. Ya me escribiréis cómo sale. ¿Vale? Pues nada, sin más... Para no entretenernos mucho más es que yo creo que mi cámara me he hecho que cortar y me he callado. Para no entretenernos mucho más pues lo he dicho. Aquí tenéis una lubina a la sal y que lo podéis hacer con otros pescados. Una dorada con lo que queráis. Nada, dados las gracias como siempre espero que me sigáis que sigáis escribiéndome y que me sigáis mucho y me deis mucho like.